En la calle Tomás de Irovi, tenemos ahí un procedimiento con más de 60, con un secuestro de aproximadamente, no tengo bien los datos, de una importante cantidad de plantas de marihuana. También algo de picadura y algunos otros elementos. Se está trabajando en este momento en el lugar. Comisario Mayor, están realizando diferentes procedimientos, están reforzando la seguridad en la ciudad porque es fin de semana. Por supuesto, el día viernes hemos tomado lo que es toda la zona bancaria, todos los puentes, estamos haciendo importantes operativos en Nueva Córdoba, Alta Córdoba. Estamos trabajando, poniendo todo lo que es a disposición para poder contrarrestar el delito, como así también ya se lanza a partir de hoy a la tarde lo que es la operativa Primavera Sin Alcohol, en lo que es todo el anillo de la circunvalación. Así que estamos trabajando con toda la presencia de policía. Jueves, viernes, sábado y domingo es donde más trabajamos desde la noche, la salida de los boliches y en la presencia importante a la mañana ahora en todo lo que es la zona bancaria. Y sobre todo por las salideras bancarias y aprovechamos para recordar a la gente las precauciones con el tema de manejo de dinero, extracción, extracción, la mayor de las precauciones. Y llamen a la policía cuando tengan alguna circunstancia de esta característica.